Tras la muerte de Elvis Vera, quien fue asesinado en el barrio Nueva Esperanza el sábado, la policía logró capturar a seis individuos sospechosos del crimen. Patricio Armendariz, jefe de la policía de Manaví, dijo que dieron con varias pistas y tras tres allanamientos encontraron a los sospechosos. En el seguimiento que se realiza se encuentra la camioneta incinerada a poca distancia del lugar donde estos ciudadanos habrían estado utilizando una casa para realizar sus operaciones, especialmente en uno de los barrios de aquí del sector de Manta. Posterior de los seguimientos y de los indicios vinculativos que se logró ubicar en las distintas escenas, se realizó un allanamiento en un hotel ubicado en la calle Flavio Reyes. En ese sitio se encontraron nuevos indicios que nos han permitido realizar un seguimiento hasta un hotel, un hostal ubicado en el barrio Tarqui. Iván Cruz, jefe de la Dinasec de Manta, informó que entre los detenidos hay personas de diferentes nacionalidades y se investiga la participación de cada uno de ellos en el crimen de Elvis Vera. Aprendidos en flagrancia, cuatro ciudadanos son extranjeros y dos son ecuatorianos. De los extranjeros, tres son venezolanos y un colombiano. Al momento no podría especificar el tipo de participación de cada uno de ellos en vista de que aún nos encontramos realizando varias diligencias investigativas. Elvis Vera fue asesinado en el portal de su casa, recibió una llamada y cuando salió desde un carro, sicarios atentaron contra su vida. La fiscal Alexandra Bravo informó que los seis detenidos son investigados por tentativa de asesinato. Las seis personas se les dictó prisión preventiva y una investigación por 30 días han sido trasladadas a un centro de privación de libertad, a la ciudad de Guayaquil. En el distrito 2, que comprende Manta, Montecristi y Jaramijó, se registran en lo que va del año 68 muertes violentas. Manta, Montecristi y Jaramijó,